Buenas noches, diciembre 3 del 2015. Esta medida propuesta en Bogotá, Colombia y aprobada por el Consejo de esa ciudad en junio, de permitir que a los miembros de la policía uniformados tengan acceso al Transmilenio y al SITP, es una fabulosa medida que no solamente serviría en Bogotá, en Colombia, sino en todos estos países del mundo donde el terrorismo atenta directamente contra los ciudadanos de las diferentes ciudades, como ciudades en Estados Unidos, Francia, Europa, en Alemania, en Inglaterra. Esta medida de integrar a los policías de cada ciudad, por ejemplo en Bogotá hay 17 mil policías, más de 7 mil podrían ingresar al Transmilenio. Esta medida podría ser usada con gran éxito, por ejemplo en Estados Unidos, miren este último atentado en California, donde en un lugar público donde estaban celebrando una fiesta de fin de año, de Navidad digo, ingresó una pareja y mató como más de 14 personas. Es una buena idea, una idea novedosa, el permitir que miembros de la fuerza pública en cualquier parte del mundo tomen una conciencia y una forma activa más en la vida cotidiana de los civiles de cada país. Sería algo interesante ver como los policías en Estados Unidos que entren uniformados a restaurantes, cafeterías, lugares de reuniones públicas, clubs campestres, clubs de diferentes organizaciones, salas de conciertos, lugares donde se estrenan obras teatrales, cines, etc. tengan o acceso gratuito si llegan con uniforme y su arma de dotación obviamente, o un descuento muy especial con el fin de integrar a la fuerza pública más de lleno a la vida del ciudadano del común. Porque esta idea de querer darle un arma a cada ciudadano para garantizar la seguridad, realmente no es tampoco una solución, ustedes se imaginan un incidente y todo disparando al aire y sin saber a quién van a dispararle, cuántos muertos habrían. Necesitamos gente con experiencia, miembros de la fuerza pública de Estados Unidos, de los países europeos, donde más tienen fincadas sus esperanzas, los ataques de los terroristas de moda del momento. Y es de esta manera, como en Bogotá, que actualmente se estrena este plan desde junio, que está dando buenos resultados, bastantes policías uniformados y dotados de su arma personal, sirviendo de respaldo a la sociedad atemorizada, para que ya no más toquen a las mujeres, roben celulares, roben carteras, amenacen a los ciudadanos del común. Y para que en Estados Unidos y los países europeos haya más presencia en todos estos lugares donde hay aglomeraciones de personas, que la lista, si la empiezo a anunciar desde ya, puede tener kilómetros, el tamaño de esta lista, de lugares públicos, donde la fuerza pública podría ingresar sin pagar o con un buen descuento, a tomar parte activa, a integrarse a las actividades de los demás ciudadanos, sirviendo de esto, como llamado de advertencia, como una manera de igualar las fuerzas entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Estampo camisetas, en la ciudad de Medellín, moda, publicidad, dotaciones industriales, pocillos, gorras, estampo, lo que sea. Y si no lo sabemos, lo aprendemos. Celular WhatsApp 314-625-9904. Tenga una feliz noche.